Yo hice la sesión con Verónica, muy bonita, me gustó bastante, la hizo bastante bien, un aplauso para ella. Profesional. Sí, llegó a los cinco puntos, los cinco episodios de mi infancia, comenzó desde abajo, comenzamos desde abajo, desde la edad de tres años, ¿ves? Le pasó un episodio y después pasamos a la edad de siete años, sí, de siete años a dos, después pasamos a una etapa de nueve años, ¿verdad? Y siempre seguimos la misma secuencia, siempre donde estaba triste, siempre estaba triste, en la primera estaba triste. ¿El común denominador era la tristeza? Sí, es decir, llegó a un punto de que la tristeza, cuando yo llegué a los, después pasé a los once años y siguió la tristeza igual, seguía tristeza, llegué a los trece años, donde también entré en un shock, porque me pasó algo que realmente, tú sabes eso, a ninguna niña le gustaría que le pasara las cosas, ¿ves? Trataron de abusar de mí, entonces ahí me quedé en ese, en ese laxo, ¿ves? Entonces, cuando ella me quiso pasar, que ya íbamos a terminar y eso, que terminó la sesión, quedé con dolor de cabeza, pero bien fuerte, yo sentía que tenía una piedra arriba de mi cabeza y sentía arriba caliente, súper caliente. Yo le dije a Verónica, ¿me está pasando esto? ¿Qué pasa? Entonces le pedimos ayuda a Eri y Eri vino a mí, me hizo una sesión de hipnosis para que volviera hacia atrás, de nuevo otra vez hacia atrás, para que volviera a qué es lo que me estaba pasando en realidad, a ver con quién estaba en ese momento. Dígues, por favor, ¿cómo hacemos que regreses otra vez al trance si ya te había salido? La mecánica, ¿cómo fue? Bueno, me dijo, quítate los lentes, mírame fijamente a los ojos, y ella con la pupila de los ojos de ella, me abrazó completamente. Yo sentí eso, como que alguien te abraza de lejos, así, ¿sabes? Sentí eso un abrazo. ¿Por qué tu dolor de cabeza? Entonces, ella me abrazó, volví otra vez a quedar en hipnosis, y me preguntó que quién estaba conmigo. Yo le dije que había un hombre a la par mía. Entonces me preguntó el nombre de la persona, le dije cómo se llamaba, se llamaba Eugenio, perdón, tenía otro el nombre. Y me dijo de qué hacía ahí. Entonces yo le dije que porque yo lo había llamado. Es verdad. Yo le dije a Verónica en el momento que él me quiso abusar de mí. ¿Ves? Como yo lo llamé, entonces él estaba presente ahí. Cabe mencionar que ese señor ya murió. Ah, él ya murió. Es una persona ya muerta. ¿Ves? Entonces lo que hizo Eri es decirme de que si él estaba en la luz. Entonces yo le dije de que no. Que no estaba en la luz. Entonces ella comenzamos a descenderlo para que él entrara en esa luz. Para que se fuera con su familia hacia arriba. Con todos sus seres queridos. ¿Ves? Entonces vine y lo abracé. Sí. Con la luz blanca para que él recogiera esa luz y se fuera hacia arriba. Entonces nosotros ahí utilizamos la técnica. Por favor, fulano de tal, recoge todas tus energías de esta época o de otras, de esta persona o de otras personas. Y llévalas contigo. Sí. Es un desencarnado. Sí, prácticamente me imagino que era como un espíritu que vino, ¿no? Hacia mí. Porque yo lo llamé, o sea, traje el recuerdo. Traje el recuerdo de ese momento. ¿Qué pasó? Y entonces, ¿cómo este señor está en la la misma causa? No sé, es por eso ya. Y no siempre tenemos eso. ¿De acuerdo? Porque a ella, yo le toqué esta parte y sí había calor. Había calor. Por eso es que pedimos a ella de él. Porque yo le dije, o sea, aquí hay algo. Ajá. Por eso es importante que las primeras prácticas que nosotros tenemos, haya alguien siempre supervisando, que nos va acuchando, que nos va diciendo cómo, que nos dice, esto sí, esto no, y aquí al oído rápido. Y yo voy con la misma técnica. Eso no lo digas, esto sí, ahí vas muy bien, ya vos señas. Porque ese coacheo nos ayuda mucho a hacer las cosas. Bueno, ¿qué más nos quieres decir, Naima? Que para mí fue una experiencia muy bonita, porque aprendí algo que realmente, si a mí me hubiera pasado a mí, ese momento que le pasó a Verónica, o sea, me hubiera quedado en shock, si un paciente me dice, mira, te quedé con dolor de cabeza y lo mando a su casa así, o sea, pienso que no está bien. Hay que resolver el problema. Que no sucedería nada, te voy a decir. No sucedería nada. Acuérdense que de 10, de 10 personas que vamos caminando en la calle, 8 traemos un espíritu pegado. Y lo hemos traído siempre. Así es de que despreocúpate, tampoco es así como, ay, Dios mío, qué miedo en qué nos metimos. No, 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 no. Entonces, seguramente hubiera estado con ese dolor de cabeza el cliente, el paciente un rato y después se acomoda, después se le quita y no pasa nada. Una pregunta, no estoy clara, o sea, este espíritu es algo, ¿alguien nuevo o es el espíritu de la persona que está en todo el labo? La persona que quiso abusar de mí. Oh, ok. Sí, lo que pasó es que él llegó ahí como para... Qué interesante. Me vino a buscar y barme, todo. Pero está Naima, lo que hace... Naima. Naima. Lo que hace es perdonarlo y... Entonces, este hombre estaba en la oscuridad, ¿verdad? Estaba en la oscuridad. Ok, yo quiero informarte algo. Ayer cuando nosotros, yo estaba porque yo veo las energías, de atrás de ustedes, yo veo una energía y yo estaba de color oscura. No les quiso decir porque no los quise asustar. Entonces, es muy posible que haya sido esa persona. Es posible. Es posible. Es posible.